Música Campa desierta en Ortina Ha florecido un rosal Llegan de todos lugares Su manda deben pagar Llegan de todos lugares Su manda deben pagar Desde el 16 de julio Sale la reina a pasear Saludando al peregrino Que la viene a venerar Saludando al peregrino Que la viene a venerar Viva ya, viva ya Reina del Tamarucán Tirana que hace llorar Y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya Reina del Tamarucán Tirana que hace llorar Y a todo un pueblo bailar Triste se queda mi China Debemos de regresar Y entre los abaruganes Se ha marchitado el rosal Y entre los abaruganes Se ha marchitado el rosal Viva ya, viva ya Reina del Tamarucán Tirana que hace llorar Y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya Reina del Tamarucán Tirana que hace llorar Y a todo un pueblo bailar En pin tudo el sự Interessante Cренera que hace llorar Y a todo un pueblo bailar En pleasant ¡Y a todo un pueblo bailar En selbst Tamparado de potas Y a todo un pueblo bailar De po&�зы La哈illa que hace llorar Y a todo un pueblo bailar